Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Universidad de Chile Ponedme en comentarios que más equipos queréis ver, pero antes os dejo por aquí la lista de reproducción para que sepáis cuáles se han hecho Y ahora sí sin más, empezamos Y comenzamos hablando de la camiseta del año 2011, una camiseta que hizo Adidas para el club chileno Y es un club que me gusta porque tiene como dos escuditos siempre, ¿no? El escudo que estáis viendo donde suele ir el Adidas, ¿no? La parte izquierda de la camiseta Mejor dicho, la parte derecha, con el búho y demás, que mola un montonazo Y luego, en la parte izquierda, la donde está el corazón, vemos la U de Chile, como mola ese escudo La verdad es que me flipa, o sea, parece muy universitaria y me encanta También me encanta el tono de azul y lo que me gusta un poquito menos es la camiseta en sí, ¿no? Lo que ha hecho Adidas, ese template, aparte que no mete ningún patrón, es algo soso Es algo que ya hemos visto en varios equipos, con las tres redes en blanco Luego las pétinas, bueno, ligeramente aprovechadas en rojo Creo que abajo también la camiseta acaba en blanco Vemos la publicidad, que es el claro también en este color, en blanco, que contrasta bien con el azul Pero es como muy básica, ¿no? Es una camiseta que Adidas ha podido hacer para cualquier equipo Y por eso a mí no me gusta tanto Es cierto que el cuello, bueno, es así como desolado, para que se dobla Tiene un poquito más de innovación El Adidas, en lugar de ir en la parte derecha, va arriba Justo debajo encontramos el escudo de Chile, la bandera de Chile Esto es un poco porque habrán ganado la Copa Chilena Me lo podéis dejar en comentarios Y como os digo, para empezar, creo que una camiseta que es sin más No pasa desapercibida, bastante normalita Pero ya sabéis que esto es en comentarios Me podéis dejar qué pensáis Nos vemos ahora a la camiseta que Universidad de Chile vistió para la temporada 2012 Y creo que también parte del 2013 Ya sabéis que si me equivoco, en comentarios me podéis corregir sin ningún problema Volvemos a ver una camiseta en azul Por cierto, un azul que me gusta bastante Me recuerda un poquito al azul de Millonarios Que os dejo por la tarjetita el vídeo Aunque este me gusta, yo creo que un pelín más Son bastante parecidos, pero creo que igual sí que hay un pequeño cambio Y volvemos a ver una camiseta bastante clásica de Adidas, ¿no? Tres rayas en la parte de las sombras en blanco Adidas, publicidad también en blanco Es verdad que en este caso las pretinas sí que están bien bien aprovechadas También en este color Y luego, bueno, pues de nuevo vemos el escudito de Chile Vemos la 1, en este caso no vemos el otro escudo de Chile Que creo que es el de la universidad, según me dijisteis en otros vídeos Luego también vemos que el cuello es una parte en azul La otra es en blanco Hay como detallitos Pero chicos, sinceramente, para no repetirme mucho Es que es una camiseta muy parecida a la que hemos visto antes Y lo que espero es que veamos camisetas que llaman un poquito más la atención Porque estas son como demasiado básicas Mira, esto me gusta más, chicos Esto me gusta más Camiseta que se utilizó durante la temporada 13 Y también durante la 14, creo que es Volvemos a ver un trono azul parecido Pero que bien, queda con el dorado Siempre lo hemos dicho Se recupera el escudo de la universidad de Chile que ahí está También la U en rojo Esto como siempre, ¿no? Adidas al pecho, un poquito más abajo Porque en este caso no encontramos la banderita de Chile Y lo que encontramos es el propio Adidas Como el claro, que es la policía, en dorado Las tres rayas también En este caso no hay pretinas aprovechadas No hay ningún detalle más El template es bastante básico No hay ningún patrón Lo único, bueno, el cuello Que también es como de solapa y se puede doblar Otra camiseta básica Pero bueno, en este caso se combinan dos colores que molan bastante Tanto el azul como el dorado Que a mí personalmente creo que me parece que quedan genial Es verdad que me gusta más el negro y el dorado Aquí tenemos una serie Pero esta no está nada mal Y de momento, de las que hemos visto Pese a que también sea muy básica Es la que más me gusta Vamos a la temporada 2015 Y aquí es verdad que, bueno No es algo súper novedoso el Adidas Pero sí que vemos algo distinto, ¿no? Con ese cuello bien marcado en solapa En blanco, queda muy bien Una tira aquí abajo Volvemos a ver el Adidas en el medio, en blanco Pero más abajo en este caso que los dos escuditos Que también quedan muy bien El claro, claro que otra vez va en blanco, por supuesto En la parte de abajo sí que encontramos Que hay una zona en la que va de azul Y la otra va en blanco Cosa que, bueno, pues es algo distinto Las pretinas, nos vamos a tener que ir al jugador para verlas Y las vemos enteras en azul, ¿vale? Porque sí que se podría confundir con el fondo de la foto En la parte izquierda Pero no, no Las pretinas van en azul Encontramos publicidad también en las mangas Y una camiseta que, bueno No llama mucho más la atención Pero que a mí personalmente Con ese cuellecito y los detalles en blanco Creo que está bastante bien Como digo, no es un gran cambio Pero comparado con las demás No está nada mal Aunque yo, claro, me sigo quedando con la dorada ¡Ojo! Aquí también vemos cambio La temporada 2016 Adidas apuesto por un cambio Ya no vemos el blanco Ahora vemos el rojo Y esto, la verdad es que llama la atención Volvemos a ver una camiseta bastante básica Que recuerda un poquito la anterior Ya que los dos escudos de la U van alineados Pero el Adidas va un poquito más abajo El Adidas propio va en rojo También el claro Y luego también las tres rayas De Adidas van en rojo Las publicidades de las mangas van en rojo Ese cuello así como redondo va en rojo Que además creo que tiene botones Un cuello que a mí personalmente me gusta bastante Y luego, bueno, pues el resto de la camiseta No hay un patrón No hay nada así destacable Nada superpuesto Pero bueno, aún así En comparación con otras camisetas Pues esta unión entre rojo y azul Que siempre con otras también Siempre llama la atención No está nada, nada mal Vale, pasamos a la temporada 2017 Y aquí yo creo que sí que hay un cambio de azul Si no me equivoco Es como distinta De hecho, creo que la camiseta Mezcla como dos tonos, ¿no? Por lo menos en la parte izquierda Me da sensación O yo no sé si son las sombras de la camiseta Pero es un azul distinto Un poquito más oscuro Y a mí me flipa Además creo que el Movistar Es una marca Una publicidad que queda bien Lo encontramos en la parte de la hombrera Y también en la manga Y creo que queda muy bien La pretina, por supuesto, en blanco Queda bien Ese cuello en pico Si hubiese sido en blanco Hubiese quedado mejor Pero bueno, no está mal Vamos a ver El Aidas en el medio Los dos escudos de la Universidad de Chile Vemos también el Chevrolet Hay un cambio de publicidad Desde mi punto de vista Queda bastante bien Es verdad que a mí esta camiseta Me recuerda un poco Algunas del United por el Chevrolet ¿Sabes? Porque también es verdad Que el United en muchos años Ha vestido Adidas Y a mí esa comparación Pues Adidas Una camiseta Adidas Suele ser normalita Del United las tiene Pues al final Si le cambiásemos los colores Tampoco se extrañaría tanto O sea, se parecería a las camisetas Por así decirlo Pero bueno Que estamos hablando aquí De la Universidad de Chile Como digo Me gusta mucho esta camiseta No llega al punto De que me gusta tanto Como la que tenía detalles En dorado Pero creo que no está nada mal Y que estamos viendo Una evolución Bastante, bastante positiva Venga, que nos vamos A la temporada 2018 Como siempre digo Esto es opinión, ¿eh? Esto es opinión personal Y cada uno tiene sus gustos A mí, por ejemplo Esta de la temporada 2018 No me gusta nada Básicamente porque El tono de azul este No me gusta Demasiado, demasiado oscuro Aquí sí que hay un cambio bestial Y luego el template Que decide aplicar Adidas Con ese patrón No me gusta tampoco Que es el Condivo 18 Del que yo ya hice un vídeo De alguna camiseta Por ejemplo Aquí os dejo En la tarjetita La del Celta Muchísimos equipos Vistieron esta camiseta De hecho el Valencia Utiliza una camiseta Exactamente igual que esta Únicamente Se cambiaría el escudo De la U de Chile Por la de Valencia Y es ese, ese tono de color Con el Condivo 18 Por eso a mí Personalmente no me gusta mucho El cuello es redondo Con el falso cuello Acabado en blanco No hay pretinas destacadas Tres rayas de Adidas en blanco Como digo Esos especies de cuadraditos Hechos por líneas horizontales Que a mí no me gustan mucho Luego también la Adidas va en blanco El escudo de la U de Chile En esta camiseta va en medio Luego encontramos la U en rojito Que queda muy muy bien El Chevrolet Que sí que parece más pequeño En esta foto Y la verdad es que como os digo A mí este template Me aburrió Me aburrió muchísimo Durante ese año Y para tanto Para esta camiseta Pues no me gusta mucho Nos vamos a la temporada 2019 Y creo que a partir de aquí Ya podemos empezar a hablar De que Adidas O la Universidad de Chile No el Club Universitario de Chile Han decidido cambiar un poco Su manera de hacer las camisetas Ya no utilizan ese azul marino Tan clásico Y tan brillante Por así decirlo Bueno clásico En las primeras camisetas Que nosotros hemos visto Y OTAN por utilizar Este azul oscuro Que en esta camiseta A mí sí que me gusta más Porque no está el template Es verdad que es un cambio Bastante brusco Y como ya hemos hecho La transición en 2018 Ahora no se me hace Tan pesado a los ojos Y es verdad que es más elegante Sobre todo con el blanco En el cuello queda muy bien Vemos también el rojo Las tres rayas En las pretinas El Adidas ya se ha instaurado Totalmente la parte izquierda Y es el escudito Con el búho El que va al medio Cambios también de publicidad De Chevrolet a Petrobas Y aquí ya sí que se ve un cambio O sea Es cierto que yo creo que De todas las camisetas Que hemos hecho En esta serie De camisetas históricas O de las diez últimas camisetas Este es de los equipos Que más cambia Vale Creo que Saprisa También hace un cambio Bastante grande Sobre todo por ese tono de color Y la verdad es que A mí esta camiseta de 2019 No me disgusta nada Pese a ser una camiseta simple El color me gusta Además añade el blanco Y el rojo Por lo tanto Como digo No es de las que más me gusta De estas diez últimas Pero sí que creo que está Bastante bastante bien Temporada 2020 Y lo que os digo Ya vemos ese azul oscuro Bastante marcado Aquí sí que es cierto Que no vemos el blanco No vemos el rojo Ni en pretinas Ni en cuello Vemos el mítico Condivo 20 Del que yo también he hecho vídeo Por ejemplo La camiseta de Real Madrid Que os dejo la tarjetita Ya va el Condivo 20 Con ese corte característico Al pecho O sea Ese semicírculo Luego vemos que el escudo De la U Es bastante bastante grande Ese rojo queda bastante bien La publicidad integra muy bien Luego no vemos ningún patrón No vemos nada más Es verdad que he hecho De menos un poquito el blanco A mí este template Por ejemplo Pese a que se ha repetido muchísimo Sí que me gusta más Que el Condivo 18 Por eso esta camiseta A mí no importaría Comprármela Y creo que bueno La evolución desde mi punto de vista Es positiva Aunque también os digo A mí el azul anterior También me gustaba bastante Como eso he comentado Este me parece un poco más Más clásico No más elegante Aunque el otro también me gusta Y por eso yo Esta camiseta por ejemplo No descartaría comprármela Y nos vamos a lo más actual Yo creo que esta es la camiseta Más exclusiva por así decirlo Es cierto que yo Este patrón No lo había visto En ningún otro equipo En comentarios me podéis decir Si vosotros lo habéis visto Lo que sí que noto Es que vuelve ahí La adidas al medio Y el escudo de la U Pasa a la izquierda Se mantiene la policía de Petrobas Y luego lo que os digo Se utilizan distintos tonos de azul No sé si llega a ser negro Y forman como Diversas formas Con esas líneas Horizontales Diagonales En negro Que son finitas Luego gruesas Como os digo Yo esto no se lo he visto A otro equipo de adidas Yo no sé si es exclusivo Para la U de Chile Cosa que me gustaría un montón Y me encantaría Es una camiseta Que bueno A mí tampoco es que me flipo muchísimo Creo que ese cuello redondo Es bastante normalito Y las petinas Podrían haber ido en blanco También el cuello Vemos las tres rayas de adidas En el jugador en blanco Que queda muy bien Si es que queda muy bien Y se podría haber jugado Incluso con el rojo Pero bueno Creo que la evolución Ha sido bastante positiva En estos últimos 10 años Poned vosotros en comentarios Cuál os gusta más Yo me quedaría con la del 2020 Esa del código 20 Que no está nada mal La de azul y de verdad También me ha gustado bastante Pero bueno Como digo Vosotros en comentarios Ponedme vuestras opiniones Y si te ha gustado este vídeo Es importante que te dejes un like Que te suscribas por aquí Aquí te voy a dejar El último vídeo De las 10 últimas camisetas De millonarios Que hemos mencionado Muchísimas gracias por estar ahí Importante que me sigas En mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós